La inteligencia artificial ya se ha convertido en la gran tecnología transformadora que puede aplicarse a todo tipo de sectores. Sin embargo, la locura y el entusiasmo en torno a la IA también ha dado pie a un fenómeno conocido como AI-washing. ¿Te suena eso de greenwashing o incluso pinkwashing? Lo de que muchas empresas prometen mejoras medioambientales o enfocadas en las mujeres o el colectivo LGBT, pero que en realidad solo usan para hacer un lavado de imagen o para estar subidos en la ola. Pues lo mismo, pero con inteligencia artificial. En pocas palabras, se trata de una práctica de marketing engañosa en la que las empresas exageran o incluso directamente mienten cuando hablan de esta tecnología en sus productos o servicios. Esto se hace con la idea de que sus productos parezcan más modernos o atractivos de lo que realmente son. Por ejemplo, hay frigoríficos o aspiradoras que se etiquetan como inteligentes cuando simplemente están conectados a internet y no tienen capacidades autónomas o de IA reales. Otro ejemplo, empresas que ofrecen servicios o programas que afirman usar IA cuando en realidad necesitan casi un 90% la intervención humana en el proceso, como le ha ocurrido a Amazon. Lo más llamativo de todo esto es la forma de hacer uso de esta técnica por parte de algunas empresas, generalmente con una gran trayectoria en el sector tecnológico y con muy poco que perder. A menudo utilizan términos técnicos muy complicados para describir sus productos. Palabras como aprendizaje profundo, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural son las favoritas de muchas compañías cuando en realidad el usuario final desconoce qué son. ¿Por qué mencionar algo que tu potencial comprador no sabe qué es? Sencillo, que no se hagan preguntas y aprovecharse del desconocimiento para poder incluso lanzar funciones falsas. Por supuesto, aprovechan el hecho de que muchos usuarios quieren también estar subidos a la ola entre sus iguales y están dispuestos a pagar un precio extra por productos que se presentan como muy novedosos. ¿Me dicen que tiene IA? Pues lo compro. Al final, todo esto que es lo que provoca pueden generar una gran desconfianza o escepticismo entre los usuarios que podría poner al final la zancadilla a pequeñas empresas que de verdad están innovando. Por supuesto, entra el problema de que se pueden tomar decisiones de compra o inversión basadas en falsedades. Sin embargo, aquí el problema no reside en el usuario final. Este no tiene por qué saber qué es inteligencia artificial, red neuronal o machine learning. Son las empresas las que tienen que explicarlo y no vender humo subiéndose a la ola de la IA, ahora que saben que esa palabra es sinónimo de éxito en ventas. Final, la mentira se acabará descubriendo y el daño reputacional que puede sufrir la empresa por hacer IA washing puede tener graves consecuencias. Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.